Al corte de este jueves 5 de agosto, las autoridades de salud informaron sobre el fallecimiento de un adulto mayor de 70 años que no superó el COVID-19. De igual forma, notificaron 34 nuevos casos positivos en el puerto petrolero en 16 mujeres y 18 hombres. 87 personas más han logrado recuperarse. 622 son los casos activos por COVID-19 en Barranca Bermeja. De ellos, 40 están en las unidades de cuidados intensivos, lo que refleja un alivio en la ocupación de UCI en la ciudad. 78 personas más se encuentran hospitalizadas y 504 se recuperan en sus casas. 799 son las muertes que se han registrado en la ciudad a causa de la pandemia. Por eso, las autoridades piden que se cumplan con los protocolos de bioseguridad y se realicen completamente el esquema de vacunación para prevenir la enfermedad grave por COVID-19 en el distrito.